Sustraer las reservas de ley segunda para generar una economía agropecuaria en la Amazonía no es una respuesta al reto social y ambiental del siglo XXI. Lo que le estamos proponiendo a los campesinos es sostener las reservas y hemos creado una figura en el plan de desarrollo que se llama Concesiones Forestales Campesinas, en donde son los núcleos de desarrollo forestal alrededor de las veredas y los núcleos de las juntas de acción comunal, donde generamos una forma de producción que es parte del uso de las reservas para generar productos maderables y no maderables del bosque que permitan además un proceso de transformación industrial en ese tema de la bioprospección. Más de 2.000 productos en los laboratorios, las siete sedes del CINCHI, que yo creo que es uno de los institutos de investigación insignia del país, han hecho este proceso de bioprospección en donde han empezado a entender cómo esos frutos del bosque, cómo esas fibras del bosque, cómo esa flora que está allí, se estudian sus características y puede ser transformada para generar productos. Pero no en la lógica de grandes empresas o capitales extranjeros que vengan a hacer la bioprospección para luego ir a industrializar esos elementos fuera del país, sino en la lógica donde los investigadores, trabajando directamente con las comunidades, en cómo se puede fomentar y aprovechar esos frutos adicionales, esos productos y cómo se pueden procesar. Sino que además generaron alianzas estratégicas para generar las cadenas de valor justas que permiten a la comunidad atarse a los mercados nacionales e internacionales, pero sosteniendo la integridad territorial y sosteniendo la integridad comunitaria. Una economía cuidadora, una economía que cuida a las comunidades, una economía que cuida la vida y que reproduce la biodiversidad. Eso en tiempos de crisis climática y en tiempos de crisis de biodiversidad no tendría precio.